Sospechaba de repente que tu mente está presente y sé que debo contar Alcocinaba con tu cuerpo, pero es cierto que era tarde, ya me voy Hombre P es básicamente algo que crece, creo que día a día más Y es un grupo donde cualquier persona puede participar No es una banda de dos, Mauro y yo El que quiere participa, el que quiere y va a ser parte de Hombre P, Hombre P es el nombre Uno hace la música, o por lo menos nosotros hacemos la música, nuestra música para compartirla con la gente Y creo que ahí está un poco la magia y el amor de lo que uno hace Y si me voy de acá, tu sombra me aniquilará Dame, 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 de tu sangre quiero sobrevivir